Venimos hoy ante ti, ven y obra nuestro corazón Tu mano muriéndose está Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro Tu voz llamándome está Sé que puedes hacerlo Y Dios, hazlo otra vez Todo es posible Todo es posible en ti No has perdido una batalla No has perdido una batalla Y sé que nunca me fallarás Todo se cumplirá por el poder de tu Espíritu Tu viento moviéndose está Mis murallas caen hoy así como las de Jericó Te rumbo, todo en mi interior Sé que puedes hacerlo Y Dios, hazlo otra vez Todo es posible, todo es posible en ti No has perdido una batalla 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 Sé que nunca me fallarás No has perdido una batalla No has perdido una batalla No, 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 no Señor Nunca No has perdido una batalla 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 Sé que nunca me fallarás Oh, Señor Todo es posible, todo es posible en ti Hemos perdido una batalla, hemos perdido una batalla Sé que nunca me fallarás Sé que nunca me fallarás Sé que nunca me fallarás